Y la primera línea del Metro de Bogotá volvió a generar un enfrentamiento en redes sociales entre el alcalde de Bogotá y el presidente Petro. ¿Qué dijeron? Yuli. Rafael, televidentes, hay que decir que esta parece ser una discusión interminable debido a las posturas completamente opuestas que hay. Pues mientras el presidente Gustavo Petro asegura que al proyecto del Metro de Bogotá deben hacersele modificaciones para poder optimizar y mejorar el transporte y la movilidad en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán se mantiene en que los acuerdos establecidos deben respetarse y darles continuidad. Una nueva discusión por el Metro de Bogotá se desató entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán, quien en el Congreso Nacional de Comerciantes de Empresarios de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco criticó la injerencia del gobierno nacional en decisiones locales. Un hecho ante el cual el primer mandatario defendió su derecho a participar en el debate sobre el Metro debido al importante financiamiento que aporta el gobierno nacional. Si ponemos los recursos opinamos, los recursos del Metro de Bogotá los ponen un 70% la nación y la nación tiene derecho no sólo a contratar expertos internacionales, sino a decir lo que dijeron, que los tiempos de viaje con el Metro elevado no se reducirán en Bogotá y por tanto la inversión que hace el pueblo colombiano en Bogotá se va a esfumar por puro sectarismo. Pero el alcalde de los bogotanos no se quedó atrás y refutó al presidente Petro de manera puntual y contundente. Presidente, un par de puntos rápidos. La línea 1 de Metro avanza y claro que va a reducir los tiempos de desplazamiento de millones de personas. Los recursos no se van a esfumar, los estamos ejecutando. La obra va en más de 39%. Los recursos que la nación aporta a los grandes proyectos de las ciudades, como el Metro de Bogotá, no son un regalo del gobierno, son un derecho establecido en la ley. En este caso, Bogotá cumplió todos los requisitos legales para acceder a esta financiación, que se materializó en el convenio de cofinanciación firmado en 2017. Esta es una apuesta de varios gobiernos. El alcalde Galán señaló que la intervención del gobierno nacional busca imponer una visión específica posiblemente influenciada por la experiencia de Petro como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Por su parte, Petro se mantiene en su posición de que el Metro debería ser mixto, ya que esto mejoraría la movilidad en un 77%. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.